Todo fue por casualidad. Mi padre vive muy cerca de aquí de la pista de atletismo y bueno, empezó como una actividad transcurar. Se ve que no era muy tranquilo en casa, según dice mi madre cuando era joven. La categoría junior y demás, llegué a tener el récord de España de mi categoría, no sé, esas cosas siempre quieras que no hacen que vaya uno enganchándose más a este deporte. Fui por primera vez internacional con la selección absoluta, tendría más o menos 18 o 19 años. Poder haber acudido a los Juegos Olímpicos en Londres, aunque no me salió todo lo bien que yo quisiera, pero bueno, vivir esa experiencia la verdad que me marcó. Tuve la oportunidad este último europeo de coger medalla, quedé segundo, la verdad que será una competición que siempre recordaré. Lancé y de cara al público intenté mantener un poco la compostura, pero por dentro te puedes imaginar la satisfacción tan grande. Recuerdo el abrazo con mi entrenador, con mi familia, el coger la bandera de España, que eso siempre uno ha deseado, ponerse la bandera detrás y hacerte la foto. Lo bonito de esto es que estás tú solo ante el peligro, es decir, si lo haces bien o si lo haces mal, al final tú eres el que lo decide. Y en los momentos que no sale tan bien como uno quiere, pues bueno, hay que sobreponerse y al final yo creo que de todo aprendemos. Yo creo que las victorias no vienen solas, sino que previamente te has tenido que tener muchas derrotas para poder saber y poder disfrutar realmente una victoria. La fuerza es importante, pero te diría, si pusiéramos un porcentaje, diría que un 70% en la técnica y un 30% en la fuerza. Como principal reto obviamente son las Olimpiadas, que son en Brasil, y espero que en esas Olimpiadas, medallas no creo, no, porque es muy complicado, pero por lo menos luchar por estar en la final y estar lo más alto posible y nunca se sabe. Gracias. Gracias. Gracias.